Vamos a empezar con la oración que hacemos a veces después de la comunión de algunos de nosotros, que nos gusta tanto, a Alma de Cristo. La oración que hacemos a veces después de la comunión de algunos de nosotros, que nos gusta tanto, a Alma de Cristo. La oración que hacemos a veces después de la comunión de algunos de nosotros, que nos gusta tanto, a Alma de Cristo. La oración que hacemos a veces después de la comunión de algunos de nosotros, que nos gusta tanto, a Alma de Cristo. La oración que hacemos a veces después de la comunión de algunos de nosotros, que nos gusta tanto, a Alma de Cristo. Bueno, si usted es católico, yo soy católico por el bautismo. Eso como que nos crea la identidad, perdón, somos cristianos por el bautismo, lo que crea la identidad para nosotros es ser cristianos. Pero lo que nos hace nosotros católicos en la eucaristía, primero y ante todo. Usted nos quita la eucaristía y nosotros no somos diferentes a ninguna de esas 37.655 religiones o sectas protestantes que existen en el mundo hoy. Esa es la cantidad, la división es impresionante que hay en medio de los protestantes. 37.000 y pico de sectas distintas en el mundo. Porque todos nomás se quedan con la palabra de Dios y cada uno lo interpreta como quiera. Entonces, cuando aparece uno que piensa que saben más que sus pastores, entonces es un racho aparte y es una secta distinta. Mira, si no estoy hablando del mundo de iglesias como templos, si no estoy hablando de sectas, religiones cristinas. ¿Ok? Bueno, es la eucaristía, es la esencia de nosotros como católicos, es nuestra identidad como católicos. Para entenderla hay que partir primero de algo que se llama liturgia. Liturgia es lo que hacemos. De la palabra liturgia, ¿alguien sabe qué significa? ¿O de dónde viene? Si no es del latín, es del griego, ¿no? Yo sé que todas esas palabras vienen de esos dos griegos. En este caso viene del griego. ¿Ok? Liturgón. ¿Ok? Y la palabra liturgón es una palabra bien interesante. Es una palabra no religiosa, es una palabra del mundo civil. ¿Ok? El mundo secular. Esa palabra significa, en griego significa esto. Trabajo público hecho para el beneficio de otros. La liturgia es un trabajo público que se hace para el beneficio de otros. Voy a pedirles que piensen en esta definición, porque esa es la definición que nosotros conservamos en la iglesia, lo que es la liturgia, y piense en lo que usted llama la misa, o lo que es la Eucaristía para nosotros. ¿Qué es la Eucaristía eso? ¿Qué es la Eucaristía eso? O estas palabras, así como lo ponemos un poquito. ¿Esto por qué va a la Eucaristía, o por qué va a la misa? ¿A qué va? Al encuentro con Dios, ¿qué más? A lamentarse la palabra, ¿qué más? Para recibir el cuerpo y la sangre de Dios ¿Ah? Ah, gracias, ¿por qué vas? Ah, ¿vale? A percibir su vida y su vida Oigan, y en todo eso que acaban de decir, ¿dónde queda esto? En ninguna parte En ninguna parte Entonces, a ustedes, con todo el respeto, están mirando fuera del piezo O es que no es lo que significa la liturgia, ¿no? Algunos por ahí están mal Y yo diría que somos nosotros, ¿ok? Porque, pero que está escrito, está escrito ¿Ok? Y lo que define esa palabra es lo que la iglesia cree que es la liturgia Es que es la liturgia La liturgia es un trabajo público hecho para el beneficio de otros Cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para preparar la misión Cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios Nos reunimos a hacer liturgia La liturgia primordial de los católicos Es la Eucaristía, la madre de todas las liturgias Es la celebración por excelencia de nosotros Tanto que el segundo concilio vaticano nos dice Que la Eucaristía es el centro de la vida del católico A ella llega todo lo que el católico hace Y de ella sale todo lo que la iglesia del católico hace ¿Ok? La Eucaristía es eso Es el centro de todo nuestro centro de católicos Es la liturgia por excelencia La más alta de todas las liturgias Entonces en la liturgia de la Eucaristía Nosotros vamos a un trabajo que es público Es hecho para el beneficio de otros Entonces veamos cada vez esas palabras ¿Vale? Es público Es trabajo Eso implica Que nos tenemos que envolver todos No solo unos cuantos Por un tiempito la iglesia católica Se nos había olvidado eso Y teníamos un show Donde el cura y toda la gente que quisiera Y añora Esos años Donde el cura se lo grababa en latín Y era el que hacía todo Y la gente ahí Estaba en las bancas sentadas Como espectadores Viendo las cosas Y por eso es como ya Interesaba Movenas y Rosario Durante la celebración eucarística Pero no tenía nada De lo que estaba pasando Y por eso existía la campanita En el momento de la conservación Para que la gente parara De hacer sus cositas Y pusiera atención Por lo menos en ese momento Que era como un show Donde el que hacía El acto Era el cura ¿Ok? Pero la liturgia Es trabajo Implicación Implica Que todos Envolvamos Que todos Untamos Untemos En esa celebración Y hay una cosa bien interesante Es un trabajo Pero es un trabajo Público No es privado En la iglesia católica No se permiten las misas Con puertas cerradas Esa es una teología La más pobre Que puede existir A una eucaristía A nadie A nadie Se le puede impedir Llegar a ella ¿Ok? Dentro de la iglesia católica Eso es Una cosa Una verdad Inmovible De que hay una parejita Que le quiere casar Y tiene una misa bien especial Y de pronto Al parecer un mendigo O cualquier persona Desconocida Que no se habitara Y quiere participar En esa misa El cura No le puede decir Mi hermanito Que pena Pero es que Me contó a esta parejita Y de todo Que se suena Para ellos Si es eucaristía No se puede Si es Si es y tuya En la iglesia No se puede No hay un grupo Por ejemplo Me perdonan Si de pronto El grupo es de ese grupo No es una crítica A un grupo Pero si es un acto De ellos Por ejemplo El de Ocate Combinado Ellos no permiten Que nadie Dentro Se le va a ser eucaristica Es un error Fatal De teología Que la eucaristía Es para todo El pueblo de Dios Todo el mundo Tiene que ser pública Es un acto público ¿Por qué es un acto público? Porque a través De la eucaristía Que es trabajo Del pueblo de Dios Evangelizamos Es la única La primera forma Como el pueblo de Dios Es evangelizado Es catequizado Se le presenta La palabra de Dios Por lo tanto No puede ser Ni privada Ni exclusiva De unos cuantos Y en ese derecho Que no es bien Bien claro Es más Tan claro es el derecho Que en las iglesias Antiguas Por ejemplo Que a veces Se prestan para conciertos Si alguien Y yo lo hice una vez En la ciudad de Roma Ahí en el taboque En la iglesia Santa Iac A Inés Es una basílica Bellísima En la ciudad de Roma Y yo en ese entonces Era párroco En Estados Unidos En una parroquia Que se llama San Andes Santa Inés En español Y estaba Con un grupo De parroquianos En una prevención En Roma Y íbamos a ir A la basílica De Santa Inés Donde murió La mártir Que era la patrona En esa parroquia Y estaba en un concierto Esa noche No estaba en un concierto Esa tarde Esa noche Nosotros llegamos Tardecito ahí Antes del concierto Y no nos iban a dejar entrar Y ahí está el padre Y ahí está la muchacha No, no está Y es que los sacerdotes Dijo la corte Vean un momentito Ahí se estaba A mí me gusta hacer Esa carta casi De que soy cura Pero a veces Me toca usarla Para que me deje entrar A cualquier lugar Entonces llegó el cura Y el padre Tengo un grupo De parroquianos Unidos De Estados Unidos Que Venimos Y queremos entrar A esta iglesia Porque es en la basílica Nuestra parroquia En Estados Unidos Se llama Santa Inés Como esta Y aquí están los restos De nuestra patrona Y dice Hoy padre Que espera Pero es que tenemos Un concierto Y el padre Pero afuérdese Que la casa de Dios Le pertenece al pueblo De Dios Y a nadie Le pertenece al entrar Y a nadie Y me dijo Se me hubo olvidado Muy muy humilde El señor Pura Me Se me hubo olvidado Y me dijo Y me dijo Eso sí Que se puede quedar Para el colegio Y me dijo Usted Claro No podemos estar ahí Para eso Pero que me pudieran Entrar a la casa De nuestros días Entonces Es un trabajo De que La iglesia Es un trabajo En el que no tenemos De volver a todos Es único No son puertas cerradas Porque con él Es el trabajo Evangelizamos A todos los que viven De la iglesia Los mormones No hacen eso Los mormones Tienen Los pocos Que le llaman ellos Y el templo El templo Es único Y exclusivamente Para los mormones Buenos No todo mormón Puede ir al templo ¿Ok? Al templo Solamente puede ir El mormón Que da 18 horas De servicio A la iglesia Mormona Semanalmente Y da fielmente El 10% De todo lo que tiene A la iglesia Solamente ellos Poder ir al templo En el templo Donde le pueden casar Los demás Tienen que ir A los pocos Son capillas Que tienen En el barrio Las capillas Que ustedes ven Aquí en Cali Esos ya Poblos La única Creo que El único templo Mormona Aquí Está en Bogotá ¿Ok? Pero aquí Solamente Venido Mormones Puros ¿Ok? Nosotros Nosotros No decimos Eso Todo el mundo Tiene acceso A la casa De Dios Porque lo que hacemos Ahí es público Y es una forma De evangelizar Al pueblo De Dios Es hecho Es un trabajo Público Que es hecho El verbo Esto de hecho Viene del verbo hacer Ustedes saben Que en español Hay dos tipos De verbos Los pasivos Y los activos El verbo hacer Es parte Del verbo Es un verbo Activo Es un verbo Que implica Acción Que implica Movimiento Que implica Envolverse No es sentarse Ahí Cruzar los brazos Como hacen muchos Cuando van a la pisa Y ver todo Que los demás Lo hagan No Nos toca a todos Ese trabajo Nos toca a todos Hacerlo Implicación Que todos Nos envolvamos En esa celebración Pero aquí Donde viene Mi reto A las preguntas Que les hacía Yo ahora Para hacer Para ustedes Porque todos Están en iglesia Porque la Eucaristía ¿Ok? La Eucaristía Y la virtud Que hay De la iglesia No es para mí Es para el otro Va a impulsión El beneficio Es para el otro No es para mí ¿Cómo vemos eso? Si entendemos eso Ajá Servicio El servicio Es lo que está tratando Es con toda la señal Todos vamos a servir Y el servicio No es para mí Es para el otro Entonces Cristo dijo No iba a ser servido Sino a servir Entonces Él es Lo que yo hago En esa iglesia Esa liturgia Que yo hago Es para mí No es para yo Sentirme bonito Con Dios Para sentirme cerquita De Dios Para sentirme Bien especial Con Dios Bien chido Con Dios Como dirían Americanos Yo voy a la liturgia Por el otro A beneficiar El otro Yo tengo la costumbre Desde que se me reviste Mi segunda misa Como cura Hasta hoy en día Siempre Al final de la misa Yo también a la misa Después de la misión Y le digo a la gente Gracias por estar aquí Y yo no le digo Gracias a la gente Porque por ir a misa Por eso es su obligación Yo le doy las gracias Porque el estar ahí Deceptado a esas personas Que yo no voy a hacer Salvo Y yo Como simple pecador Como otro ser humano No como cura Pero como simple pecador El estar ahí Orando con ellos Es el lugar de hacer salvo En la Biblia dice 40 En la Biblia dice 49 veces Que nosotros somos responsables Por el otro Por el hermano Parte de esa responsabilidad Es hacer liturgia Por el otro Entonces tenemos Las intenciones En las misas A las que la mayoría De nosotros No le ponemos atención Y cuando la lista Está como bien Largita Que eso es Por cierto Eso es prohibido En el derecho canónico Las únicas En los lugares Donde están permitidos Colocar varias intenciones En una misa Es en los países De misión Pero aquí en Colombia Por alguna razón Nos metimos en ese rollo Y tal vez es por ahí Para ayudar con la economía De las parroquias Y a mí no me compete Ruzgar eso Pero el derecho dice Que eso es una sola intención Por misa Excepto en los países De misión Pero bueno Dejamos el suelo Porque me están filmando Yo me quiero No tengo problemas Que me da el servicio Pero la idea es A veces hay una lista Es que de eso No es una sola intención A veces hay una lista larga Y cuando la lista Está como medio larga Como que Nos desconectamos Nosotros no vamos a pensar En los frígoles Que vamos a hacer más tarde O esto o aquello Y nos olvidamos De que la Eucaristía Para que yo en Mitugia Es en beneficio De los otros Cuando me leen El nombre de un muertico La idea es Que yo Entonces Celebre En beneficio De ese muertico Que yo celebre En beneficio De aquel Que está cumpliendo años Que yo dentro de esa iglesia Y pueda mirar Y decir Aquí hay 300 personas Mi presencia aquí Va a ayudar A cada una de esas 300 personas A salvarse Esa es la idea Eso es lo que es mi turno Una liturgia bien celebrada Es cuando yo llego A esa iglesia No pensando en mí Sino pensando En que voy a hacer Un trabajo público Yo voy a hacer algo Ok Me voy a envolver Con toda la demás gente Que está ahí metida En algo Para beneficiar Al otro Y que ese es algo Orar por el otro Ok Yo uso el ejemplo Yo digo A veces tú hiciste ejemplo Cada uno de nosotros Es como un hilo Si yo tengo mi mano Y empiezo a templar A templar ese hilo Hacia los lados opuestos ¿Qué pasa con ese hilo? Se revienta Pero si somos Digamos que más Dice 400 personas Yo agarro esos 400 hilos juntos Y empiezo a templar ¿Lo puedo o no puedo? No Se ha convertido un lazo Ese es el poder De la liturgia Cuando cada cristiano Que viene a la celebración Es consciente Yo no vengo ahí A satisfacer mis necesidades Yo no vengo ahí A ser complacido Yo no vengo ahí A ser entretenido Yo vengo ahí A hacer mi trabajo De liturgia Por el otro En beneficio Del otro Y el otro Son las intensidades El otro Son las personas Que están ahí En la iglesia El otro Es el resto del mundo Que no ha podido llegar A esa iglesia O no quiere llegar A esa iglesia O se ha olvidado De Dios Ni presencia ahí Mire si pensáramos en eso Ninguno de nosotros Faltaría Porque en vez Porque en vez Yo me daría cuenta Un domingo Yo me sentaría El complejo De culpabilidad Más grande Del mundo Si yo entendiera esto Y no fuera la misma Porque no ir A la Eucaristía Es fallarle A todos aquellos Que se pueden beneficiar De mi oración De mi intercesión Una verdad Es aquella Que se hace En una iglesia Con las puertas abiertas Y cada persona En esa eucaristía Envuelca Haciendo el trabajo Públicamente Para que nosotros Sobre lo mismo Pilas Son nosotros Eso trata de mí Eso trata de mí Voy a hacerle todo Para que la gente Me mire O como decía Un muchacho No estudiamos Dejenme leer Porque si mi novia Va a llegar A esta A la misa Eso trata de mí Eso trata de mí ¿Queda esto claro? Sí, sí, para Muy bien ¿Tiene que ver Con la religión En parte En parte Tiene que ver Con la religión De los santos Porque todos Cuando hablamos De esto Nosotros Hacemos nuestra Habitud ya Terrena Y en el momento En que cantamos El santo En la misa Decimos Que cielo y tierra Se reúnen Entonces la iglesia Fulgante Esto es una cosa Muy interesante Gracias por la pregunta Que la liturgia La liturgia La hay De la iglesia De la iglesia Caminante De la iglesia Fulgante Y de la iglesia En gloria O sea La iglesia Celestial En la eucaristía Se une Cielo y tierra La iglesia Fulgante La iglesia Aquí en la tierra La Fulgante Y la celestial Se unen A una sola voz A aclamar a Dios ¿Ok? Bueno Esa es la primera cosa Que tenemos que aprender ¿Vamos bien? Muy bien Entonces Con la gráfica Le voy a tratar De expresar eso En la liturgia La idea Es que algo sube Y algo baja ¿Ok? Cuando nosotros Oramos En la eucaristía Les pregunto ¿A quién le oramos Nosotros? A Dios Pero ¿A cuál De las tres personas? A Dios Padre Creo que ya Se ha explicado Es una vez Muy bien En la eucaristía O en la liturgia De la iglesia Siempre Siempre Se ora Es a Dios Padre ¿Ok? Te damos un cuento No nos vamos a confundir ¿Ok? Siempre la oración Se dirige al Padre Por eso si ustedes ven O escuchan Que pura Termina cada oración En la misa Te pedimos esto Por Jesucristo Nuestro Señor Que vive una ira Contigo En la unidad Con el Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Te pedimos esto Ese esto Te pedimos Ese Padre A través de Cristo En la persona Por el Espíritu Santo Entonces la oración Siempre Va al Padre Una pregunta Por ejemplo Los que somos proclamadores Yo sé que cuando Antes de subir A proclamar la palabra Siempre pido Es el Espíritu Santo Que entre en mí Y pueda proclamar La palabra Para que a cada uno De los siglos A mí me parecía Le llegue el mensaje Que es Incluyéndome a mí Porque está bien Claro Pero la oración De la iglesia Va dirigida al Padre ¿Ok? No a Jesús Porque Jesús Es el que en mí De la oración Al Padre No al Espíritu Santo ¿Ok? Entonces Nosotros los hombres Estamos aquí abajito Usted y yo ¿Ok? Aquí está Dios Padre Aquí está Jesús Aquí está el Espíritu Santo Y abajito está la iglesia De la forma Como funciona la liturgia es Que los hombres Reunidos como iglesia Bajo la oración Del Espíritu Santo En Cristo Le dan la gloria Del Padre ¿Ok? Entonces Es la liturgia Los hombres Unidos en la iglesia Bajo la oración Del Espíritu Santo Ustedes lo dan En forma de ascendente ¿Ok? Y va de ese orden Yo Hago parte De la iglesia Usted hace parte De la iglesia Nosotros Bajo la fuerza Del Espíritu Santo En Cristo Jesús Le presentamos La ofrenda Del Padre En la Eucaristía La Palabra La Palabra De la Espíritu Santo Significa Haciendo gracias Ustedes ¿Qué le presentamos A Dios? Haciendo gracias Alabando Ahí no va eso Aquí lo que sube Lo que sube Para Dios De nosotros En la iglesia Gracias por el Espíritu Santo En la persona De Cristo Es alabanza A Dios Haciendo gracias ¿Ok? Gloria A Dios En una gracia De la iglesia Yo no voy a pedir Yo voy a dar Gracias a Dios ¿Ok? Entonces Todo eso Que el hombre Le ofrece a Dios Como iglesia Por el poder Del Espíritu Santo En la persona De Cristo Recuerden Que el cura En la misa Una vez El besa Ese altar Y por eso El cura Besa el altar Al principio De la misa El cura En la misa Actúa En persona De Cristo Persona Cristo Decimos en latín ¿Ok? Ese beso En el altar Es el símbolo El altar Una vez Empieza La liturgia El altar Es el centro De la iglesia Cuando no hay liturgia El tabernáculo Es el centro De la iglesia Pero una vez Empieza la liturgia El altar Es el centro De la iglesia Porque Cristo Se convierte En ese altar Basado en el libro El apocalipsis Entonces el cura Por eso es que Cuando empieza la misa Debe de lacharse A ese altar En reverencia No al santísimo Sino al altar Y debe de besar Ese altar Porque es Cristo Y es en ese beso Ustedes recuerden Que el beso Produce intimidad Entonces A través de ese beso Que el cura Se vuelve uno En Cristo Y empieza a actuar Como Cristo Para la asamblea Es Cristo El que presenta La ofrenda Cuando el cura Toma la ofrenda Es Cristo Que presenta La ofrenda El padre La ofrenda Es el pan Y el vino El pan Y el vino Nos lo presentan A cada uno De nosotros En ese altar Y de eso Confiando en Dios Vamos a poder hablar Un poquito más Más tarde En el futuro Nos tocará Lo que hace Tal vez en eso Desde la liturgia El hombre Alaba a Dios Le da gracias A Dios Lo glorifica ¿Cómo lo hace? Resultándole el pan Y ahora Vamos a saber Por qué Dios Recibe Nuestra ofrenda ¿Ok? Nuestro trabajo Nuestra actitud No La ofrenda Es la bendición Al camino De la obra De este momento No La ofrenda Es nuestra Estación de gracias De la Eucaristía La palabra Eucaristía Significa Sino de gracias Hay un momento Hay un momento en la misa En que se pide Pero eso es parte De la celebración Pero en el cielo Lo que vamos Es a dar gracias Ya Ese es el objetivo Primordial Hay un momento en la misa Después del crema Es cuando hayan Las peticiones Las peticiones ¿Ok? Muy bien Entonces Dios Toma nuestra ofrenda Y La Biblia nos dice Que Dios no se queda Con nada De lo que nosotros Nos quedamos Sino que al contrario Él nos lo devuelve Lleno De bendiciones ¿Ok? O multiplicado Que Dios nos devuelve Nuestra ofrenda Llena de bendiciones ¿Ok? Con la Protección O todo aquello Que nosotros necesitemos De parte de Dios ¿Ok? Ya como aprendemos La ofrenda De pan y vino Dios Nosotros necesitamos Un simple pedazo de pan Y una copa de vino Dios nos la devuelve Convertida En una bendición Para nosotros Que es el cuerpo Y la sangre Destruyendo Jesucristo ¿Ok? Para que nosotros Podamos tener la vida Que nos quiera Gracias A esa gloria Y alabanza Que nosotros Le ofrecemos a él ¿Ok? ¿Queda eso bien ahí? Pues con eso Como de introducción Veamos que es la Eucaristía Pues cuando hablamos De la Eucaristía En la Iglesia Católica La enfocamos La Eucaristía Son dos cosas Abarcadas Dos dimensiones Distintas La Eucaristía Es un sacrificio Y la Eucaristía Es un banquete ¿Ok? Sacrificio La palabra Sacrificio En griego Como en hebreo Tiene el significado De Desprendimiento O no tiene Un significado Negativo Normalmente Cuando nosotros Empezamos La palabra Sacrificio Pensamos En tener Que sacar Algo De nosotros Que nos va a costear Algo que va a producir En cierta forma Algo de dolor Al desprenderme Yo de eso O algo que va a producir Algo Al sufrimiento En mí La palabra Sufrimiento Casi siempre Como que la Unimos A la parte De sacrificio ¿Ok? Tiene como una Conocación Casi como negativa En ese sentido Que implica Pérdida Implica dolor Más sin embargo En su raíz Original La palabra Sacrificio No tiene ese sentido La palabra Es más Que una ofrenda Es un querer Dar Que sale Con gusto ¿Ok? Es el sacrificio Del que estamos Hablando En la Eucaristía Primero y entre todo Es el sacrificio De Cristo En la cruz ¿Ok? Se anunció Cristo En la cruz Por eso es que Después de que el cura Dice la oración De conservación Del pan y el vino Se convierte Empieza ahí El proceso De hecho Vale la pena Aclarar La mayoría De gente Piensa que el pan Y el vino Dejan de ser Pan y vino Cuando el cura Dice las palabras De la conservación Es una tradición Muy antigua Y muy mal informada El pan y el vino Cambian en el cuerpo Y la asamble De Cristo Con toda la liturgia Eucarística Perdón Con toda la plegaria Eucarística La plegaria Eucarística Empieza con el perpacio Empieza con el cura Dice El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Levantemos el corazón Levantamos el Señor Levantamos gracias al Señor Ahí empieza Toda la oración ¿Ok? Y esa oración Termina con el gran amén Que desafortunadamente Aquí en Colombia Nos lo pasamos por algo Que casi nadie Lo contesta con ganas Pero toda la plegaria Eucarística Empieza Con la locura Después de que Dice el pan y el vino Que se los traen Al altar Y dice El Padre dice Hora de hermanos y hermanas Para que el sacrificio Mío de ustedes Sea de la hora De su Padre Y ustedes contestan Y se ponen de pie Y el Padre dice Si usted está con ustedes Ahí es cuando empieza La conservación Del pan y el vino Y va a la de toda la oración Hasta cuando el Padre dice Por él Con él Y en él A ti Dios Padre Impotente En unidad Con el Espíritu Santo Todo el mundo Da gloria Por los siglos De los siglos De los gran amén Se debería siempre De cantar Y es el canto Más alto Porque es la reunión De todo el pueblo Que en alabanza Le da gloria a Dios Porque ese pan Y ese vino Se han convertido En su cuerpo Y en su sangre Y aquí escasamente Lo dice Yo no entiendo Yo en una cultura Muy distinta Donde también El Estado de su Dios Es el canto más bello De toda la Eucaristía Increíble Es de amén Pero bueno Son tradiciones A los fútiles Pero la idea es Que después de que El Padre dice Las palabras de Cristo En la última cena Sobre el pan Y sobre el vino El Padre dice Este es el misterio De nuestra fe Y nosotros decimos Exacto O La otra opción es Cada vez que comemos De ese pan Y bebemos de ese cable Anunciamos Su muerte Señor Hasta que no O la otra es Cristo muerto Cristo resucitado Ven Señor Jesús No tardas Ok Eso Era como indicar Que el sacrificio Que estamos celebrando Es el de Cristo En la cruz Donde Cristo Se hizo todo Por nosotros Se ha robado A sí mismo Para darnos vida Ok Entonces Pero para entender Ese sacrificio Tenemos que ir Mucho más al paz Ok Pues como empezó Todo esto Desde Adán Hasta Mil cuatrocientos Yo creo que Mil cuatrocientos Diecisiete Mil cuatrocientos Ochenta Antes de Cristo Por favor No me tomen Este número Textual Mil cuatrocientos Y algo Pero no me acuerdo Si el diecisiete O ochenta Ok No me acuerdo Del pico Pero hasta Desde Adán El sacrificio Más bello Que se le daba A Dios Era el sacrificio De pan Y de vino Era el sacrificio Eucarístico Era el sacrificio De acción De gracias Ese lo hacía Todo padre De familia En su casa Con su familia En la antigüedad Todo hombre Cabeza de hogar Era sacerdote Ok Y era la obligación De la cabeza Del hogar Del sacerdote El hombre De la casa Tomar En nombre De su familia La ofrenda De pan y vino De ofrecerse A Dios No hay otros tipos De sacrificios Pero es el sacrificio Con el que Él En nombre De su familia Le ha dado Gracias a Dios Por los frutos De la tierra Especialmente Ok Ese es el Ese es el Ese es el Por eso Usted va a ver Que en el Quis Se ve Que era El rey De Salen Ok Abraham Va a llegar Ahí Un día Y en el Quis Se ve Va a ofrecerle A Dios Al Dios De Abraham Pan y vino Que nació De gracias El nombre De Abraham Y de su primo Ok En el Quis Se ve ¿Por qué lo hace En el Quis Se ve Alguna idea En el Quis Se ve Creo que Insistirá Que le digan El Dios De Abraham Pero por qué Lo hace En el Quis Se ve Es el Rey De Assela ¿Por qué Lo hace ¿Cómo? No Porque era Sacerdote Porque era Sacerdote Recuerden En ese Entonces Todo Hombre Cabeza De hogar Era Sacerdote Y ofrecía En nombre De su familia La ofrenda ¿Ok? De familia La ofrenda Es el padre De su reino Por ser rey Él presenta La ofrenda En nombre De su reinal ¿Ok? El papá De la familia Presenta La ofrenda Por su familia El jefe De la ciudad Presenta La ofrenda En nombre De toda la ciudad El rey En nombre De todo Su reinal ¿Ok? Después Se va a presentarlo En nombre De Abraham ¿Ok? Tenemos ese dato En el libro De Génesis ¿Ok? Donde Escuchamos Por vez Primera Que se ofrece El Padre Divino A Dios ¿Ok? El pueblo De Israel Está Esclavo En Egipto ¿Ok? Por más De doscientos Años El pueblo De Israel Esclavo Dios Quiere Sacar El pueblo De Israel De Israel De la esclavitud Y saca De entre ellos A un liberador A Moisés El prototipo De Jesús En el Antiguo Testamento El modelo De Jesús En el Antiguo Testamento ¿Ok? Dios le dice A Moisés Dígese Paraón Que me dejes Saler mi pueblo De la ciudad De la iglesia Paraón Dice Ah No señor Moisés le dice Dios manda Decir que si no lo haces Te va a castigar Diez plagas Le manda Y el templo Ahí sigue No, no, no La décima Plaga Es la destrucción De los primeros Pero antes de que Dios Cumpla con esa décima Plaga Dios le dice Al pueblo de Israel Ya van a salir Lo voy a hacer Libres Pero para marcar Este día Quiero que tengan Una pascua Que hará una cena Muy especial Van a tomar Un cordero Sin mancha Lo van a sacrificar La sangre De ese cordero Lo van a colocar En las puertas De sus casas Porque va a mandar El ángel De la destrucción Va a exterminar A los primogénitos En todo Egipto Pero donde El ángel Vea la sangre No tocará Esa casa Y la cena Que quiero que coman Se van a comer Tal como yo diga Lo primero Lo que van a tener Que hacer ustedes Es colocarse En sandalias En sus pies Porque hasta En esos tiempos Hasta el tiempo De Cristo Un esclavo No podía usar Sandalias Zapatos Tenía que andar Descalso De una forma Como se sabía Si una persona Libre O esclava Dios le dice Al pueblo de Israel Van a ponerse En sandalias Cuando se coman Ese cordero Porque hoy Empieza su liberación Desde hoy Empiezan a ser libres Sus pies Y se van a comer De esta forma Y no van a desperdiciar Nada Dígas Escuchen No van a desperdiciar Nada Ni siquiera la sangre La sangre la necesito Para que ustedes Sean salvos Dígas con eso Escuchen eso ¿No? Que son Para poder entender Lo que Cristo nos dio ¿Ok? Esa sangre va a ser El signo de salvación Para que el ángel No lo destruya ¿Ok? Y así pasa Tome su cordita Por soldad Los puestas Con sus mochilas Listas ¿Ok? Y Dios los ama Y conocemos la historia Pasan por el punto Y junto Por el mar rojo ¿Ok? El mar se cierra Los cinetes Los soldados Y los caballos De faraona Y muchos se ahogan Y el pueblo de Israel Gasta 40 años En el incierto Yendo hacia la tierra Prometida Quemada leche Y miedo Pero esa cena Se convirtió En un evento Tan importante Para el pueblo de Israel Que desde ese entonces Se convirtió En una fiesta Como la fiesta nacional Cada año Hasta hoy en día Se se ve En la fiesta De la Pascua La palabra Pascua Significa Paso Paso de la esclavitud A la libertad De la muerte En la que estaban Como esclavos A la vida Nueva Que van a tener En la tierra prometida Que van a leche Y miedo ¿Ok? Cada año La celebra La fiesta de la Pascua Se celebra Como los Dos subidos Ahora le cambian Un poquito la fecha Pero se celebraba En la fecha En que celebramos La semana santa Nosotros ¿Cuándo se celebraba La semana santa Nosotros? No estoy preguntando ¿En qué mes? ¿En cuándo? Porque si ustedes ven Siempre es una fecha Distinta La 40 días La pascua Se celebra Es muy importante Que tengan en cuenta eso Es basado En el año Lunar En el calendario lunar Se celebra Siempre Después De la primera Luna llena De la primavera ¿Ven que la primavera Produce vida? Después de la primavera No Después de la primera Luna llena De la primavera La pascua Y ustedes van a ver Si usted sabe Todos los jueves santos Y el cielo Está despejado Siempre hay una llena Para el jueves santo O días Antes del jueves santo Hay una llena Siempre La santa Por eso Cambia de fechas Es basado En el calendario lunar ¿Ves? Siempre es En la primera Luna llena Después de la primera Luna llena De la primavera ¿Ok? Y la primavera Es el tiempo En que vuelven Y surgen Todas las cosas La primavera Empieza El 22 de junio Cada año Más o menos Miren O sea que en el calendario Se muestra el 22 de junio Pero empieza por ahí Más un día De la mañana ¿Ok? Bueno Ese sacrificio Los judíos Los celebraban Los celebran Hasta hoy en día Cada día Con una cena Pascual Que se llama Seba Creo que se llama El Espanyol Estoy traducido Del inglés Tal vez me equivoco Con el nombre Entonces Sida Seba Creo que se llama Así en español ¿Ok? La cena de la paz En esta cena Los judíos Toman cuatro copas Y creo que hay un poquito De eso Que es bien poderoso ¿Ok? En esta cena Los judíos Toman cuatro copas Para contar Las cuatro etapas De su proceso De liberación El padre de la casa O el anciano de la casa Normalmente es el anciano Soy el abuelo Cuando se reinen Tienen el cordero Como en la primera pascua ¿Ok? Tienen toda la cena Y se colocan todos En la mesa Y en cada Asiento Hay cuatro copas Tienen cuatro copas En cada asiento ¿Ok? Combino ¿Ok? El padre de la asamblea O el anciano De la asamblea Le pregunta Al más jovencito De todos En la asamblea Que normalmente Es un niño ¿Qué celebramos hoy? Y el niño contesta La pascua Rodía El paso Entonces el anciano Les cuenta Les cuenta Que ellos Fueron esclavos En Egipto Les habla un poquito De la esclavitud Como durante ese tiempo Sufrían Su vida De la amarga Estaban oprimidos Deprimidos Por más de 200 años Después de que el anciano Les cuenta la historia Todos toman la primera copa Y después de la primera copa Comen verduras amargas Hasta hoy en día Para simbolizar El dolor Y la amargura De la esclavitud Se entraban Lo agarran Y se lo ponen Entero Con verduras Con hojitas Bien amables De eso Todavía se escondía De eso Hay que hacer Después de que Terminan con eso El anciano Vuelve y le pregunta A otra persona ¿Y qué pasó después? Y esa persona Le tenía que contestar Oh Dios con mano fuerte Y poderosa Se acuerda En nuestro pueblo A Moisés El liberador ¿Ok? Entonces La segunda copa O la que El segundo paso Es soltar La liberación Como Dios con mano fuerte Y brazo poderoso Lo saca Entonces el anciano Les cuenta Como Dios Escoge a Moisés Dentro de todos ellos Y como le dan callado Y cuando el pueblo Va saliendo Y el faraón Y sus ejércitos Están a punto De agarrarlos Dios le dice A Moisés Golpeá ese mar Y el mar se abre Y pasan en punto El pueblo de Israel Y luego Dios Cierra las aguas Y el pueblo Queda libre En el desierto Toma la segunda copa Y después Se toma Una copita pequeña Llena de agua Para sincronizar Las aguas del mar Luego pregunta El anciano Por tercera vez Y que siguió Después Contesta Oh Dios Contesta Otra persona Dios Nos tuvo En el desierto Por 40 años Porque éramos Un pueblo De salud Y el Señor Nos quería purificar Entonces el anciano Les cuenta Toda la historia De los 40 años Todo lo que Dios hizo Cómo les mandó manajas Cuando tenían hambre Cómo les colocaba Una nube Para que los cubriera En los días muy soleados Cómo en la noche Les mandaban llamas de fuego Para que pudieran ver En el camino Cómo Dios Los protegía Los sostenía Cómo tocaban las rocas Y salían manantiales de agua Cuando tenían sed Toman agua Perdón Toman la tercera copa Y empieza la cena Es una conversación De poder Y luego Cuando han terminado Con el cordero El anciano O el jefe De la asamblea Del grupo Pregunta ¿Y qué pasó después? Y casi siempre La mujer de él La que contesta Después de 40 años El Señor Nos llevó A la tierra prometida A ese lugar Que emana leche y miel Entonces el anciano Empieza a contarles Todas las hazañas ¿Ok? De cómo conquistaron La tierra prometida Y empieza la fiesta Los judíos Tienen que ser La fiesta judía O la pasto judía Después de comer El cordero Y tomar la cuarta copa Empiezan a boinar Entre ellos Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Que hacen un círculo Y es bien bonito Que los hombres Están por mujeres Y las mujeres por dentro Eso Cristo nacía Era muy común En el tiempo de Cristo Se sigue haciendo Cristo bailaba Y Cristo tomaba ¿Ok? No hay nada malo En tomar De hecho la iglesia Piensa que el alcohol Es bueno para el estómago El vino es bueno Para el estómago Lo que es malo Es lo que hacemos Cuando abusamos de él Bailar No es malo Porque están Están como muy Muy atrasaditos ¿Por qué les menciono eso? Porque la pasto judía Es lo que Cristo Va a celebrar En la última cena Donde él va a recordar El sacrificio Que Dios hizo Por el pueblo de Israel El sacrificio Que él está dispuesto A hacer ahora Por toda la humanidad Eso es lo que es Bien interesante Ahora me sigan aquí En la última cena Cristo ha tomado La primera La segunda Y la tercera copa Pero después de la tercera copa En los evangelios Vamos a escuchar Que Cristo dice Les aseguro Que no volveré a tomar Del cubo de la vida Hasta que ¿Hasta que no? Hasta que lo vea En el reino ¿Hasta que no? Hasta que lo vea En el reino De los cielos ¿Ok? Cristo En la pascua Que se le dio En el primer jueves santo No tomó Las cuatro tomas Como que tomó Las tres Y dijo No volverá a tomar El fruto De la vida Hasta creer En el reino ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Y por qué hizo eso? ¿Ok? Si usted lee Del jueves santo Empieza una virtud Que no termina Sino hasta el domingo De resurrección Que lo llamamos El trigo pascual ¿Ok? ¿Por qué Cristo Hace eso? Cristo no puede Tomar la cuarta copa Hasta que no haya entrado A la tierra prometida Que es el cielo En este caso Ustedes ven Que la pasión De Cristo Cristo va caminando Por la vía dolorosa Hacia el mar Y alguien le ofrece Viva O Vinagre Y el vinagre Viva Y Cristo no va a ser Porque no ha entrado A la tierra prometida Al reino Más que mi padre Eso es lo que viene Interesante Cuando está en la cruz ¿Cuál es la penúltima Palabra de la cruz? En la cruz Entonces le ofrecen Vinagre ¿Cómo se le ofrecen? La cosa más detestable De todo el mundo ¿Ok? Yo he tenido la bendición De estar en Jerusalén Catorce veces Llevando brujos Y haciendo unos estudios Allá Me acuerdo Yo tenía un padre Muy cercano Que es a Marvita Que es un historiador Y un antropólogo Y un excavador Muy interesante Un hombre muy conocido En Israel Y una vez Estábamos con él Y estábamos hablando Acerca de eso Y le pedí Que hiciera una reunióncita Para el grupo Que yo llevaba Y nos hizo llorar A todos Y nos puso Honestamente Nos puso a llorar Pero parecían Un mito nosotros Porque nos contó Con tanta pasión Y con tanto detalle Esto que nosotros Vamos a contarnos A ver Ese momento Cuando ese soldado Un soldado Cuando Cristo Dijo El que agarró Un hisopo ¿Ok? La Biblia dice Un hisopo Lo tomó Y en la sangre Y se lo colocó En la boca Cristo Cristo tomó E inmediatamente Dijo Todo Estaba Consumido Y entregó Su Espíritu O sea Entró Al reino ¿Ok? Ahí es cuando Cristo toma La cuarta Con Pero lo que es Interesante Lo que no lo vamos Es esto Es un sopo Que era Los romanos Tenían la costumbre Cuando ellos Estaban estacionados En un lugar Ellos andaban Misopos Y tenían Milagre Ellos andaban Con misopos Y con milagres Cada soldado De hecho Cargaba un misopo Era un palo Que cargaba Mundo Con su Su restameta Y el palo Tenía una esponja Al final Los romanos Son muy Higiénicos Ellos fueron Inventar Los baños Las piscinas Y Los Baños Las aulas Ok Son muy Higiénicos Conocidos En la historia Por eso Cada soldado Romano Cargado En el sonco Un palo Y el muestro Uno Es un palo Para limpiarse Cuando iba En el baño Y en los baños Ellos tenían Unos cántaros Con vinagre Y era con el vinagre Que no era papel higiénico Con el vinagre Que mojaban los hisopos Y con eso se lo limpiaban Con eso Porque le dieron de verdad Cristo Por eso Que nos contó Este historiador Y este padre Que es un arqueólogo Y un autopólogo En las madres Cuando le dieron eso Yo me quería Y es muy interesante Porque es lo que dice La Biblia Había llevado un hisopo Usted va a juntar Un hisopo En ese lugar Pues porque ahí Están todos los romanos Es el lugar de crucifixión Que tenían los romanos Entonces había Una estación de romanos Ahí Entonces Hasta Hasta ese punto Y se puede esperar De eso De los romanos Porque aquí hicieron Ellos con Cristo Le botaron la corona Lo Lo La carla Se burlaron de él Y juntaron la cruz Entonces No sería sorprendente Que eso fue Por lo menos lo que dice Y este padre Que sabe Pero es esa cuarta copa La que Cristo toma Y la que permite Que él entre en el reino ¿Ok? Entonces Ese sacrificio Que el pueblo de Israel Celebró De liberación Ese sacrificio Que Cristo Nos ofrece En la Eucaristía Donde Él Se convierte En ese cordero Por el cual Dios Padre Nos libera Del pecado Y nos ofrece Una tierra Que emana leche Y miel Ese es el sacrificio Que celebramos A la Eucaristía ¿Ok? La Eucaristía Es un manquete ¿Ok? Es que implica La parte Del manquete Para eso Voy a tomar El capítulo 6 Del evangelio De San Juan Yo creo que También un poquito Cerca de esto Una vez Espera Juan 6 O por cierto Ahora quedó Seila aquí Seila era El rey El que se ve Era el rey De Seila Seila después Se convierte En Jerusalén ¿Ok? Ahí viene el nombre Abraham llegó a Jerusalén Por eso Jerusalén es tan importante Jerusalén es el mismo lugar En la montaña De Jerusalén Es donde Abraham Va a sacrificar A su hijo ¿Ok? Va a sacrificar A su hijo Perdón ¿Ok? En esa misma montaña Es donde Cristo Es crucificado Después ¿Ok? Camino a montaña ¿Ok? La tradición muy bonita Del antiguo El antiguo El antiguo Entonces En Juan Capítulo 6 Se contiene Toda la doctrina Del banquete Eucaristo Y por qué La Eucaristía Es tan importante Para nosotros Ese capítulo 6 Del evangelio De San Juan Es uno de esos pasajes Que si los protestantes Los pudieran devorar Perdón Arrancarle La Biblia Lo arrancaría Porque es Más católico Que ese pasaje De la humanidad Y con ese pasaje Uno los puede dar a ellos Esperando Que le den muchas respuestas Juan capítulo 6 Todo el capítulo Todo el capítulo Capítulo 6 Había de dos partes Yo se las voy a contar Para no verlo Porque es un capítulo Muy largo Y pues porque Me gusta también Como Echarlo Lo plato Como un poquito Así A leerlo Juan 6 Tiene dos partes La primera La multiplicación De los panes Y la segunda Un discurso Déjenme les cuento Las dos Empezando el capítulo Cristo está predicando Pero yo tuve gente Escuchando Están contentísimos Ahí bien bacano Con él Imagínense Un lugar verdecito En la montaña Bien tranquilo Escuchando a este hombre Que les está diciendo Todo un tipo de cosas De esperanza Cerca de un reino Sanando a los enfermos Curando a los endermiados Todo el mundo Está bien contento Pero ya está cayendo La tarde Y Cristo le dice A los discípulos Muchachos Toda esta gente Está aquí Le quiere ir ¿Por qué no van al pueblo Y compran pan Para esta gente? Y Andrés le dice Señor ¿Voy a estar loco o qué? ¿Dónde vamos a conseguir pan Para toda esta gente? Porque San Juan nos dice Que había cinco mil hombres Sin contar a las mujeres Y los judíos Se casaban normalmente Típicamente A la edad de catorce años A la edad de catorce años Ellos no vivían Por mucho tiempo En ese entonces Una persona de treinta años Por la edad de Cristo Ya era un viejo ¿Ok? Entonces Se casaban a treinta edad Las mujeres a los doce Ya se consideraban Capaz de dar a luz Desde los catorce años Era permitido el matrimonio O desde los doce años Era permitido A una mujer Esposarse Entonces digamos Que por cada hombre Hubiera una mujer ahí Ustedes saben Que normalmente En la iglesia En las cosas de Dios Hay una mujer espionada Entonces digamos Que por cada hombre Había una mujer Estamos hablando De diez mil hasta ahí Y los judíos Son como nosotros Los hispanos Les fascina tener hijos Bueno Como los hispanos Al tener una Que ahora nosotros No queremos tener hijos Digamos que por cada hombre Había un niño Estamos hablando De unas quince mil personas Que están ahí Escuchando a Cristo Pongamos el número ahí ¿A dónde vamos a producir? Y uno lo dice Por ese trice incluso Mira Ni siquiera Con doscientos días De salario Podemos comprar pan Para toda esta productividad Y a otros Se le ocurre A ver la boca Y decirle Ah Señor Mira Por ahí hay un chamaquito Un peladito Un pulicalado Como diríamos aquí nosotros Que tiene cinco panes Y dos peces ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso para esta multitud? Cinco panes Y dos peces ¿Por qué Juan Nos va a dar esos números? Muy importante eso Cinco Más dos Es cero El número siete En la Biblia Tiene dos significados Muy poderosos El número siete En la Biblia Significa perfección Y también significa Pacto O alianza La palabra roja En hebreo Siete Apunta al número siete El número Y también La misma palabra Para pacto O alianza Entonces Es coincidencia Que haya un niño Ahí con cinco panes Y dos peces Con siete cositas Ahí Porque Cristo Va a ser El milagro Perfecto Ahora Y ese milagro Es un símbolo Del sacrificio Que nos va a dar El jueves santo En el cual Si ustedes se acuerdan Cuando Cristo Toma esa copa Y dice Esto es mi sangre Sangre de la nueva Alianza Y eterna Alianza O sea Pacto Ok Que será derramada Por ustedes Pero no dice Por ustedes Amados Y por todos Para el perdón De los pecados Porque en la última Cena Cristo va a decir Sangre de la nueva De la nueva Y 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 por todos Esto es un significado Aquí con los sueños Ok Entonces Es una Es un milagro Que es perfecto Esa cena Que Cristo Le está dando A esta gente Y Es símbolo De un pacto Es un nuevo Un nuevo pacto Que Dios va a hacer Dos años después En la última cena Con sus discípulos Estos dos años Ángelos Está preparando A toda la vida Jesús dice Cállame Cristo toma Sus cinco panes De dos peces Hace la oración De sus vengancias Y le dice A los discípulos De los ángeles Y la palabra De Dios le dice Que la gente comió Hasta que se Ascrió O saciaba ¿Está muy bien? Yo no he cariño ¿Ok? Cuando todo el mundo Ha comido Cristo le dice A los discípulos Recojame Las obras Que nada se pierda ¿Ok? Y recogieron Doce Canastas De sobras Un número Poderosísimo También ¿Qué quiere decir eso? El número doce En la Biblia Significa Totalidad O Plenitud La totalidad ¿Qué nos está diciendo Ahí eso? Comieron Cinco mil hombres Marielujeres Y dos niños Y sobraron Doce canastas Creo que Dios Está diciendo Que Él Es el pan De vida Para toda La humanidad Para nosotros Para los que estuvieron Ahí comiendo Y para todos Por eso es que en la última cena Va a decir Esta mensaje Será armada Por ustedes Como para estos cinco mil Que les dio de comer Para las mujeres Y los niños Pero Es para la totalidad Para todos Dice la Biblia En la última cena Para ustedes Para ustedes Por ustedes Y por todos Se van a armar ¿Verdad? Por eso es que en las iglesias católicas Ustedes vean Que hay tabernáculos En esta verdad Que lo guardamos En sobras Siguiendo el mandato De Cristo De recoger Lo que sobra Para que la totalidad Cuanta persona Quiera aparecerse Después Vamos hablando De los enfermitos De los que De Puerto Rico Besarse Y después Comunidad Para que todo El que quiera Acercarse a Cristo Pueda recibirlo Por eso es que Yo soy el pan De vida ¿Ok? Que satisfaz De su hambre ¿Ok? Él siempre está disponible Para todos Nunca se niega a nadie Es para todos No es para unos cuantos Es para todos Ese Dios Es muy inclusivo Él será A todos ¿Ok? Nadie Nunca podrá decir Que no hay ¿Ok? ¿Saben? Aquí Yo no sé Esta sí es una crítica Me están filmando Pero es que va Yo tengo una crítica A los En muchos En muchos parroquias Aquí en Cali A mí me desespero En un parroquio En Guadal Me desespero un poquito Y la pobreza Que está la paga De los platos Rotos conmigo A veces Por eso Aquí tenemos Una costumbre Muy fea Y es fea Muy fea La costumbre De que en las misas No sé si ustedes Observan Algarra y llegan Unos ciborios Los llenan de hostias Una cantidad De hostias ¿Ok? Y Comunda un poquito Gente Y todo Falta Tabernáculo Y después Los días De semana Le ponen Al cura Una sola hostia O un poquito De hostias Y esperan Que no se sacando Del tabernáculo Y sacando Del tabernáculo Y sacando Del tabernáculo No sé Por qué razón Aquí Mantenemos Los tabernáculos Llenos de hostias Y en las misas Colocamos La hostia Al cura Y unas cuantas hostias Y casi siempre Estamos dando Sobras Con todo mi respeto Me dice el cuerpo De Cristo Del tabernáculo Y perdemos El sentido De lo que es Un banquete En un banquete No recibimos Sobras En un banquete Recibimos Manjares En un momento Esquitos Y llegan El tabernáculo Es el cuerpo De Cristo No hay duda Y por favor No malentiendan Pero el tabernáculo Está supuesto De ser Para los enfermos Para los necesitados Para todos aquellos Que no pueden estar En Eucaristía Una Eucaristía real Una Eucaristía viva El cuerpo Que se come En esa Eucaristía Es el cuerpo Que se prepara Por el pueblo Que está reunido En esa Eucaristía No por el pueblo Que se reunió El domingo pasado O el pueblo Que se reunió La semana pasada O hace 15 días O quizá En cuanto tiempo Llevan a esos hostias En ese tabernáculo Entonces En cada Eucaristía Deberíamos De bendecir Las hostias Del día Y un poquito más En caso De que tengamos Enferritos Que llevarle Pero no No sé si tú Otra vez Que haces Esos tabernáculos Llenos Y uno dice Pero es que Estoy saludando Un mal cliente Y cómo se me coloca Nomás mi hostia Entonces me siento yo mal Porque fuera de que No le damos El vino La sangre De Cristo Al pueblo Sino que solamente Para el cura Aquí en Colombia Fuera de eso Deprivamos al pueblo De comer Fresco Y tendría que comer Comer de lo que sobró Para mí no tiene sentido Si tenemos la Eucaristía Como banquete Esa es una crítica Y ojalá que los obispos No me escucho Los curas Que no le gusten Que hablamos de eso Pero bueno La idea es De que El tabernáculo Está supuesto Simbolizar Esas Estas 12 canastas Y Que la Eucaristía Es para todos Para la totalidad Del que quiera acercarse A Cristo Pero después de que Cristo hace ese milagro Después de que Cristo hace ese milagro Es de noche A medianoche Cristo se les escapa A la gente Se muestra En un barquito Y se va Para el pueblo Poblito de Que es Campanabú Donde vive La mamá de Pedro En estos días Celebrabos Escuchamos Escuchamos el evangelio ¿De qué va a la tierra? De la mamá El evangelio De la mamá de Pedro Que Cristo la sale A la fiel ¿Saben por qué? ¿Por qué Pedro Le ordena a Jesús? ¿Ah? Porque le curó la suede ¿Ok? Bueno Entonces La gente Pedro Jesús se va Para Campanabú Tal vez A comerse Los frijolitos En la casa De la mamá De la suede De Pedro La gente Despierta El día siguiente ¿Quién sabe? El Cristo No está por ningún lado Hay muchos Esbosos De hijos Se fue Para Campanabú Los que tienen Banquitos Aderrar el barco Atravesaron el mar Los que no Dieron la vuelta Y encontraron A Cristo allá Y le dice Señor Danos más Para creer De verdad Que eres El Hijo De Dios Incluso le dice ¿Quién más? Muy bien Entonces Cristo Empieza el discurso En ese capítulo 6 Después de que Multiplica el pan Y le da De comer a 5.000 Personas 5.000 hombres Más las mujeres Y el Dios Empieza el discurso Más bello Más católico De toda la Biblia Y el más largo Que Cristo tiene En el bote Es que nos Evangelios El discurso Del pan de Dios Y Cristo Lo hace En forma De historia Como buen Profesor Como buen Maestro Como buen Catequista Cristo empieza A contar La historia De una forma Bien especial Le dice la gente Ajá Ustedes me buscan Por lo que hice Anoche ¿Qué tal El pan que yo Que yo le daré A ustedes? Les satisfacerá El hambre Para siempre Y le dará Vida eterna Danos de ese pan Y Cristo La Británia Es todos bien Emocionados Queremos de ese pan Entonces le dice Entonces le dice Da un pasito Más allá Y le dice ¿Pero qué tal Si yo le digo A ustedes Que el pan Que yo les voy a dar Es un cuento Para la vida Del mundo Ahí si como que Todo habló Eso es Usted volvió loco Se creció Con lo que hizo Anoche ¿Quién se cree Es? Y le dice En el capítulo 6 Del Evangelio de San Juan Que empezaron A murmurar Entre ellos ¿Cómo es posible? Que se nos pide Que como uno De su todo Entonces Cristo le dice Miren Amos Que coman Del cuerpo Del hijo del hombre No tendrá miedo De él Ah y es más Le digo otra cosa Yo tengo por ahí Una bebida Y esa bebida Les calmará La cerca nacida Y uno le dice Dando de esa bebida Le dice Es mi sangre Para la vida del hombre Ahí si No se salió Es que la religión judía Los judíos No pueden ni siquiera Tocar la sangre Ni siquiera No somos sacerdotes Cuando le presentaban La ofrenda a Dios En el altar En el templo Los sacerdotes Dejen que Degollar Los sacerdotes Degollaban Decapitaban Los animalitos Y tenían que Dejar Que fluyera La sangre Por unos Lugares especiales Que no podían Tocar esa sangre Porque eso Era ir En contra Del quinto mandamiento De matar Entonces Que esto Les diga Que pueden Tomar su sangre Está loco No vamos a Muertar A nuestros principios Entonces Usted le dice Miren Déjenme Lo arreglar Aquí Y como Ocho veces En ese evangelio Ahí no le hemos Dicido a los Protestantes Miren Muestros que no La dan Muestros que no La entiendan Para que En ese sexto Evangelio El capítulo El que coma Mi cuerpo Y vea Mi sangre Tendrá vida Eterna El que coma Mi cuerpo Y vea Mi sangre Yo lo resucitaré En un timbre A no ser Que coma Mi cuerpo Y vea Mi sangre No tengan Vida Eterna El que coma Mi cuerpo Y vea Mi sangre Habita en mí Y yo En el Empieza a existir Y a existir Y a existir En esas cosas Ocho veces Y la gente Empieza a nombrar Y a nombrar Y a nombrar Entonces Sucede algo Bien interesante En ese capítulo 6 En el verso 66 Capítulo 6 Versículo 66 6 6 6 6 El número Del anticristo Que dice El versículo 66 Desde ese entonces Muchos de los discípulos De Cristo Dejaron de De seguirlo Por lo que acababa De decir Que tenía que comer Su cuerpo Y su sangre Para tener vida Eterna Y también Que tenía que comer Su cuerpo Y su sangre Para que lo necesitara El último día O para que habitara En el miedo Por lo que acababa De decir Muchos de sus discípulos Lo dejaron de seguir Y volvieron A su antigua vida Lo dice el Evangelio Ok En el capítulo 6 Versículo 66 En el libro De Apocalipsis Es el número Es el número Del anticristo La palabra Anti Como ustedes saben En español Es un prefijo Significa En contra de Ok O estar en oposición De Es el anticristo Es el que está En contra de Cristo Toda esa gente Se volvió Anticristo Se volvieron No quisieron aceptar Lo que Cristo enseñó Es lo que los protestantes En cierta forma Hacen hoy en día Niegan La verdadera presencia De Cristo En su cuerpo Y en su sangre Y comer su cuerpo Y su sangre Para tener vida Los católicos Por dos mil años Siguiendo esto De Cristo Y el mandato En la última cena Nos mantenemos Fieles A esa orden De Cristo Jesús Ok Entonces Cristo Va Miendo Cristo Vida a predicar La verdad Y el mismo Lo dijo En una ración El Padre En el capítulo 16 Prueba del Evangelio San Juan Yo vine A salvar A todos Y Padre De los que entrega A todos Ninguno De los que tú Le diste Se ha perdido Excepto El mismo De la perdición Dice Cristo Dice 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 Si Cristo Viva a predicar La verdad Y vino A salvar A todos Los hombres Si Cristo Como dicen Los protestantes Estaba hablando Simbólicamente En ese capítulo 6 De que tenían Que comer su cuerpo Y ver su sangre Si Cristo Ya estaba hablando Simbólicamente Como algunos Protestantes Argumentan Entonces Mi pregunta A ellos Es La pregunta De ustedes A ellos Sería Entonces Oigan Si Cristo Hubiera estado Hablando Simbólicamente Entonces Cuando Cristo Vio a toda Esa gente Irse Porque no Le dijo Vengan para acá Yo estaba Nomás Echándoles Un cuento Yo estaba Oídos Me estaba Mildo Cuidado Yo estaba Hablando Simbólicamente No me lo crean Así Piensen Que es una imagen Nomás Yo les quiero Dejar a ustedes No Cristo Lo dejó Ir Lo dejó Ir Si Cristo Hubiera Estaba Hablando Más Simbólicamente Hubiera sido El primero Que les hubiera Hecho caer En cuenta A ellos De eso Pero Después Es más Después De eso Si nos dice Que Cristo Entonces En el 67 Va A donde Los discípulos Dice a ellos Oigan Ustedes ¿Quiénes Quieren ir? ¿Quiénes? Y Pedro Les dice Simbólicamente ¿A dónde Vamos a ir? Tú tienes Palabra De la vida Eterna Y hemos Llegado A creer Que en verdad Quieren ser El mismo De Dios ¿Ok? Bueno Es una vista Recuerda Eso sucedió Dos años Antes De la última Seca Eso ¿Listos Padre Que se ha Oído hablar De la Carne Coche Que se va Un Coche El Lo Coche Con Es De la Reciente que entonces en la última cena antes de llegar a la última cena dos concepticos aquí de filosofía que son muy importantes de tener en cuenta hablamos, cuando hablamos de Dios hablamos de que Dios es el creador que lo fue creado y es lo que produce un movimiento que es inmovible y hay otro principio que dice que en Dios todo está en el presente en Dios no hay pasado ni hay futuro por eso es que la misericordia de Dios es muy fácil de dar para Dios porque no vive del pasado ni de Él ni de nadie ni en el futuro, está siempre en el presente no me importa si no está en movimiento Dios es el presente por eso es que su nombre es Dios soy es el nombre que le da mi ser Dios soy o sea el presente ok y otro principio que es muy importante tener en cuenta es que toda la creación toda la creación obedece a Dios excepto usted y yo y los ángeles que tenemos libre albedrío ok pero el resto de la creación todo obedece a Dios sus principios tengamos en cuenta entonces en la última cena Cristo agarra un pedazo de pan va a celebrar la Pascua Judía la celebración con la que recuerda como Dios saca de la Escritura del Pueblo y lo lleva a la libertad de una opresión a una tierra que manda leche y miel va a celebrar eso ok va a tomar unas copas ahí para recordar todo eso en la última cena Cristo agarra un pedazo de pan y dice este es mi cuerpo Él no le dice a los discípulos hey muchachos ¿cómo vamos? ¿bien? síganme en esto ven este pedazo de pan piensen que este es mi cuerpo ¿vale? ahí tenemos sentimientos calenticos aquí entre nosotros y un poquito de intimidad piensen que este es mi cuerpo y cuando se lo coman sientan que le están comiendo Cristo lo dice eso esto es bien directo este es mi cuerpo coman para su salvación el pan no le dijo Jesús oiga yo soy de harina de trigo déjeme quietico no porque toda la creación obedece a Dios ese pan y Cristo es Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo los protestantes creemos están hasta ahí de acuerdo con nosotros en la última cena cuando Cristo tomó esa copa de vino dijo esta es mi sangre el vino no tuvo tiempo decir no, no, no yo no quiero que no sea su sangre es hecho de duda de que quiero no se convirtió en la sangre de Cristo porque Cristo es Dios y la obedece a Dios y la obedece a toda la creación y la obedece a Dios excepto usted y a los ángeles ¿ok? hasta ahí Dios protestante pero Dios después dice ustedes ¿qué se la creen? para pensar que en ese pedazo de pan y en ese vino lo que ustedes llaman la eucaristía o la misa ahí está Cristo ¿qué respuesta le damos? un fácil ah, listo ¿usted no lo cree? de malo mismo porque en el capítulo 6 usted dice que no come su cuerpo de su sangre no tiene vida eterna entonces ¿qué va a hacer usted acerca de eso? porque yo si le puedo dar la respuesta acerca de lo que usted me está preguntando a mí y la respuesta está en la Biblia y como ustedes solamente creen lo que está en la Biblia pues si ustedes de hablar de su Biblia cada evangelio lo tiene en la última cena acerca del evangelio de San Juan lo que Cristo dijo y en el descarto de San Pablo ¿qué dijo Cristo? después de que ganó ese pan y dijo este es mi cuerpo para la vida del mundo y después de que ganó esa copa y dijo esta es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados ¿qué dijo el juez Jesús? hagan eso es mi nombre remembre sea mía nosotros utilizamos una pobre traducción al español del texto en griego en arameo perdón arameo porque hay un idioma que Cristo utilizó en la última cena y decimos memoria y la palabra memoria tiene todo el significado que tiene la palabra en verdad utilizada en arameo que traducido en el español es remembrecía haga esto en remembrecía mía vamos a ver estas palabras son muy importantes y los conectan al capítulo 6 del evangelio de San Juan nuevamente la palabra remembrecía es una palabra super poderosa es una palabra que está compuesta de dos partes re y membresía el re es un prefijo en español ¿ok? ese prefijo en español lo utilizamos para hablar de repetición de repetir de volver a ser o volver a ser ¿ok? entonces por ejemplo se nos está cayendo la casita entonces vamos a reconstruir lo que ya tenemos construido lo vamos a reconstruir lo vamos a volver a ser ¿ok? el estudiante que le quedó para la tarea yo le digo mira te voy a colocar a tu nudo re haceme la tarea volverme a hacer la tarea ¿ok? este ser re es un prefijo que significa repetir volver a ser ¿ok? hacer nuevamente y luego está la raíz de la palabra que es membresía ¿ok? la palabra membresía ¿qué significa? pero debe ser ser parte de yo tengo una membresía Price Park y para poder entrar ahí si no la muestro no me dejan entrar soy miembro de eso muchos de ustedes tienen una membresía o un clodo de ejercicios o un gimnasio a uno de los templos del Espíritu que hay aquí en Cali tanto de ellos ¿verdad? y si ustedes no la tienen no lo dejan entrar eso le permite ser parte de ¿ok? la palabra de membresía es una palabra super poderosísima que Cristo utilizó en arameo y no es coincidencia lo que Cristo le está diciendo a los discípulos es ¿ven lo que acabé de hacer de tomar pan y convertirlo en mi cuerpo y tomar una copa y convertirlo en mi sangre? háganlo en remerdecía mía en las palabras ¿quieres ser parte mía? ¿quieres ser miembro mía? repita lo que yo acabo de hacer es lo que Cristo está diciendo pero es que los católicos fielmente por dos mil años celebraron la Eucaristía lo que Cristo los ordenó porque es una orden háganlo eso es una orden no, lo que eso no dijo vean si de pronto por ahí se acuerdan de mi ¿por qué no se reúnen y traten de hacer algo como lo que yo hice por acá? ¿no? dijo háganlo pero lo mismo me dice a mi Jairo hace esto eso suena como orden y lo tengo que hacer porque le cometió obediencia y respecto a él ¿ok? entonces es una orden que Cristo hace presenta después de que cambie ese pan o que siguiera siendo cambiado en el futuro no lo hubiera hecho no hubiera dado esa orden sino hubiera dado ese poder a los discípulos después de hacer eso entonces es muy importante de tener en cuenta esa parte ¿ok? más adelante vamos a ver en la primera carta de San Pablo a los corintios que los creo que capítulo 10 o capítulo 11 por ahí si alguno me lo busca y me dice los corintios vivían en una zona costera y ellos se habían acostumbrado y relajado mucho con la eucaristía como lo hacemos aquí en Colombia últimamente ¿ok? entonces mucha gente llegaba a la misa de eucaristía y cuando llegaba la hora de comulgar no se esperaban ¿no han notado ustedes como se está cantando el cordero y ya la gente está haciendo la cola y ya la gente sale como si no hubiera mucha eucaristía y a pararse ya no se respetan ni salen por bancas sino que es como todo un desmadre que se acerca ¿no? como toda una sí, como un desmadre a que se salga de otro lugar ¿no? Pablo corrige ese problema ¿es que que te olvides? 11 sí ajá la institución Pablo imaginas que Pablo no conoció a Cristo y esto fue escrito después del año 70 o sea ya como 40 años después de que Cristo se había ido para el cielo los discípulos se reunían y se le daban a la eucaristía pero los dos de Corinto y este muy alegre habían declarado que habían empezado la costumbre de llegar a la eucaristía sin comer en sus casas entonces llegaban a celebrar y en ese entonces había pan y era vino bastante no era como hoy en día que lo más significó para el jura y llegaban ahí a llenarse no a comulgar sino a llenarse y hasta a emborracharse con la sangre de Cristo entonces Pablo se pega a la enojada del siglo si ustedes ven ese capítulo es bien fuerte Pablo dice oiga es que no se dan cuenta ustedes de lo que están recibiendo a mí que soy un aparecido porque no fue el círculo de Cristo en la última cena dice a mí el Señor mismo me dio a conocer Pablo a repetir las palabras de la última cena luego le dice cuando ustedes se acercan a la enojada no es el cuerpo de Cristo el que ustedes reciben no es la sangre del Salvador la que ustedes reciban por lo tanto examínense y correga su comportamiento antes de acercarse a la ventana del Señor Pablo es bien fuerte estamos hablando años 70 después del año 70 estamos hablando de 40 años después de Cristo los católicos los primeros católicos seguían celebrando la Eucaristía seguían creyendo ese cuerpo y la sangre de Cristo la prueba de eso es que Pablo tiene que convergir a los de Corintio por la forma tan desorganizada como estaban celebrando la Eucaristía y como iban a comer y emborracharse dice Pablo con el cuerpo y la sangre de Cristo entonces Pablo es el mal de Simeano tenga mucho cuidado estas cosas serias tan serias que si alguno de ustedes tiene pecados graves se acercan a comulgar Pablo le dice ahí están comulgando su propia confiación esa es cosa seria eso es una palabra de nosotros los católicos eso está en la Biblia esto es la misma mejor que de Simeano por la que está en toda la Biblia entonces eso tenemos que recordárselo a nuestros hermanos separados no voy a poder hablar de los símbolos de los elementos que utilizamos en la Eucaristía me muero de dar que hacerlo pero no nos queda tiempo pero vamos a ver si es una buena oportunidad para hablar de todas las partes de la mesa y nos presenta cada parte no hay que pedir al Padre Márquido de espacio para eso por lo importante recordar hoy es que la Eucaristía es sacrificio y es banquete es un banquete en que todos estamos invitados es el Dios que en su locura es el Padre es cristiano que en su locura permite que su Hijo venga a nosotros y nos teme miren esa palabra que el gente puede sonar un poco fea y hasta morbosa o sexual pero es exactamente lo que Dios quiere hacer por eso es que el matrimonio es muy sagrado y muy importante de la Iglesia Católica porque el matrimonio es un reflejo de la relación que Dios quiere tener con el hombre con el ser humano la intimidad la unicidad que Dios quiere establecer con el hombre y Él quiere ser único con el hombre eso es el sentido de matrimonio eso es el sentido de la Eucaristía la Eucaristía solamente la puede entender quien vive un matrimonio bien los puros no tienen ni idea de lo que se ve damos en esa etapa para hacerlo en eso yo por lo menos que tengo ni idea profunda de lo que se ve en esa etapa como la puede tener una pareja de esposos porque esa intimidad que sucede en el hecho matrimonial la intimidad que sucede en una pareja de esposos donde los dos son uno por ese amor esa entrega del uno con el otro y se culmina en ese acto sexual aunque les suene morboso a ustedes es exactamente lo que sucede en esa etapa esa es mi tesis de la adopción para mi segunda maestría en teoría es que es el tipo de eso es el Dios que en su locura por el ser humano recuerde que la iglesia es la esposa del jorde en la locura por esa esposa por usted y por mí Dios se humilla a nuestro deseo para entrar a nosotros para penetrarnos para poder ser uno con nosotros no tengo una palabra penetrar de la parte sexual pero no tengo en ese deseo de Dios de ser uno con nosotros ese misterio que celebramos en la Eucaristía lo tengo con esa imagencita Él quiere ser y Él quiere llegar a esa intimidad tan fuerte donde Jairo no se pueda distinguir de Dios y Dios no se pueda distinguir de la persona de Jairo no pueda esa totalidad esa presencia donde en otras palabras donde yo pueda ser lo que intentó que yo fuera como yo creo su imagen y su imagencita todo todo en la Génesis capítulo 1 capítulo 2 entonces uno y dos la creación de hombre y la esperanza de Dios todo lo lleva de amor es increíble yo vean me lo han dicho así hablar de matrimonio hablar de Eucaristía es lo más bello que hay los dos van tan paralelos los dos van muy unidos son los sacramentos van muy unidos hablaremos en otro día entonces las partes de la pinza las diferentes cosas porque ya no nos queda tiempo muchísima gracias para ser aquí en el momento gracias gracias gracias